muy buenas bienvenidos a una receta más de yo como solo para hacer nuestra receta de hoy vamos a empezar poniendo un poquito de agua templada 100 mililitros de agua vamos a poner también templada un poquito de leche 130 mililitros le vamos a añadir un poquito de levadura seca y removemos tengo aquí 50 gramos de huevo batido a los que vamos a añadir 30 gramos de azúcar y 6 gramos de sal removemos todo muy bien agitamos mezclamos tengo 500 gramos de harina le vamos a poner una parte para ir integrándola en nuestra receta añadimos el puesto de la harina y seguimos seguimos integrando la harina en esta ocasión nos costará más evidentemente pero fijaros qué fácil se va haciendo nuestra receta de hoy ahora que ya no nos sirve la espátula metemos la mano aquí en el bol amasamos ligeramente para que se integre todo en la harina he puesto un poco de harina en la superficie de trabajo pasamos la masa tengo aquí 50 gramos de mantequilla casi derretida voy a poner una parte y voy a ir amasando e integrando la mantequilla la coloco en el centro doblo hacia adentro para que me permita mejor integrar esta mantequilla esta parte lo podéis hacer de golpe si queréis pero creo que es mejor así después de unos minutos hacemos un resto con el resto de la mantequilla hacemos lo mismo colocamos en el centro seguimos amasando como podéis ver después de unos minutos la masa está todavía pegajosa pero no le añadáis harina seguimos amasando ahora que ya la tenemos amasada ya tenemos nuestra masa vamos a dejar dos horas en el frigorífico mientras nuestra masa se enfría para hacer esta receta de pan vaca con canela vamos haciendo el relleno mientras tanto con 40 gramos de mantequilla derretida a la que vamos a añadir 20 gramos de huevo batido que nos había sobrado de la preparación anterior le vamos a poner estos 20 gramos de azúcar también este poquito de harina 5 gramos igual cantidad de canela y por último tengo aquí 30 gramos de harina de almendras y tan simple como remover nuestra preparación mezclar bien todos los ingredientes nos queda una masa espesa vamos a tapar la vamos a guardar hasta el momento que no sea necesario otra de las cosas que podemos ir adelantando mientras nuestra masa se enfría es preparar este molde en concreto este de 26 por 11 y por 10 que he forrado con un poquito de papel de aluminio y que voy a untar con un poquito de mantequilla que tengo aquí derretida y esta tarea ya la tendremos hecha después de dos horas de reposo en la nevera la masa ha subido un montón el resultado vamos a quitar el gas y lo vamos a sacar de aquí ponemos un poquito de harina en la superficie de trabajo y como he dicho antes lo vamos a sacar de aquí vamos a estirar un poquito primero con las manos para que termine de quitar el gas he estirado ya bastante la masa tenemos que formar un rectángulo así que vamos a trabajar un poquito más pero ya enseguida basta tenemos que dejar lo mejor lo más lisa posible nuestra masa y del mismo grosor aproximadamente para que el relleno quede uniformemente repartido disponemos el relleno ahora en principio de cualquier manera porque lo vamos a extender ya tenemos prácticamente extendido el relleno de la mejor manera que podamos toda la superficie de nuestra masa espero que desde este ángulo lo podáis ver vamos a ir recogiendo la masa hacia el centro luego vemos el resto vamos presionando vamos presionando y de manera uniforme vamos haciendo vamos enrollando la masa vamos haciendo el rollo con paciencia aquí al llegar a esta parte pellizcamos la masa creo que lo habéis visto en alguna otra receta de este canal pellizcamos así la masa cerramos entonces ponemos esta parte para abajo le damos un poquito de uniformidad a nuestra masa quede lo mejor posible quede prácticamente igual todos los extremos, el ancho con un cuchillo afilado cortamos nuestra masa a la mitad para ser posible dos partes exactas los vamos a girar así y vamos a trenzarlos tenemos ya medio trenzado, pasamos esta por arriba ahora vamos a estirar un poquito esos extremos vamos a estirar un poquito estos extremos para cruzarlo para trenzarlo y este de abajo vamos a hacer lo mismo estiramos un poquito con cuidado para que nos dé para trenzar y ya tenemos hechas las trenzas vamos a cerrar los extremos vamos a cerrar los extremos el de abajo ya está cerrado y vamos a condicionar la masa para que nos quepa en el molde lo vemos esta es la parte más difícil con cuidado traemos aquí la masa la vamos a condicionar vamos a traer nuestro pan aquí lo vamos a condicionar bien un segundo ahora que ya tenemos instalado nuestro pan lo vamos a dejar aquí hasta que doble su tamaño después de más de una hora de dejarlo en reposo en un lugar, en este caso en un lugar cálido fijaros que volumen ha cogido nuestro pan ya aún sin hornear fijaros que aspecto tan maravilloso tiene como ha crecido que volumen más extraordinario ha cogido vamos a poner el horno a calentar a 180 grados lo dicho, horno a 180 grados lo vamos a tener aquí en torno a unos 25-30 minutos pero luego cuando se acabe de hornear os digo el tiempo exacto para que os salga mejor la receta después de 30 minutos 30 minutos a 180 grados fijaros el aspecto tan sensacional que tiene este pan batka con canela que es nuestra receta de hoy lo vamos a dejar enfriar muy bien y luego lo desmoldamos después de varias horas de haber enfriado nuestro pan batka con canela la receta que nos ocupa vamos a desmoldarlo queda muy jugoso en su interior lo vemos un pan absolutamente fantástico así que por mi parte nada más gracias 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 gracias